¿Qué personas vienen por información? ¿Ustedes? ¿Cuál es el motivo de que estén acá hoy? ¿Cómo? ¿Capacitación? Ok, si yo les hiciese una pregunta, voy a hacer un par de preguntas previo a la presentación. ¿Qué tiene que ver sobre empresarios colombianos, sobre emprendimiento colombiano? ¿Sobre cuáles han sido esos casos de éxito tal vez regionales o globales que ustedes tienen en la cabeza? ¿Cuál consideran ustedes que son o que es el empresario emprendedor digital más exitoso del país? O que por lo menos ustedes reconozcan. Se hable de quién y la vega que este personaje por lo menos ha hecho algo afuera que esté moviendo a los emprendedores colombianos. ¿Tiene algún nombre? ¿Cómo se llama The Roochard? ¿Alguien tiene nombres? Ok. ¿Por acá están diciendo otro nombre? ¿Un niño de 9 años? ¿Más nombres? ¿Empresas? ¿Reconocen empresas? ¿Luchar? Es como pobre, ¿no? A ver, me presento primero y ahorita hacemos una relación de lo que les estoy contando. Mi nombre es Julian Mora. Soy de... ...de Inalambria. Es una empresa que ya lleva 10 años en Colombia. Movilidad. Cuando nadie apostaba a movilidad más allá de los operadores, nosotros decidimos meternos en esta historia. Y lo que hemos hecho durante estos 10 años es acercar a las empresas con sus usuarios para que se comuniquen entre sí. Y quiero que aprovechemos esta hora para conversar un poco sobre la historia del emprendimiento digital en el país. Se nos va a contar alguien que lo ve con los lentes de empresario, de persona que está ayudando a las empresas o a crear una empresa. Y hemos visto muchos éxitos, hemos visto muchos fracasos, hemos visto empresarios cómo hacen la tarea bien, otros cómo lo hacen mal. Luego quiero que nos detengamos un poco en la parte de tendencias, de movilidad. Y cómo nosotros en Colombia podemos aprovechar no solamente la SAP, sino que hay un espectro amplio. Y un poco porque estamos en la ola de la SAP, nos estamos desviando de otras posibilidades que muy seguramente le pudiésemos estar sacando jugo. Y hay un tercer punto, que es quizás el más importante de todos. Y es hacer una serie de reflexiones si realmente nosotros, los colombianos, estamos haciendo bien la tarea para ser un país competitivo a nivel mundial. Para ser un país competitivo en la era digital. Y si nuestro sector, que es el que estamos intentando empujar, realmente lo estamos haciendo de la forma adecuada. Si lo está haciendo bien el gobierno, si lo están haciendo bien los empresarios, si lo están haciendo bien las organizaciones, los inversionistas de riesgo. Yo tengo una teoría, y es la que me gustaría validar con muchos de ustedes. De pronto les voy a hacer un par de preguntas. Y es que no estamos haciendo bien esa tarea. Y te lo consigo de esta forma. Esa es como una carrera en la cual hay unos líderes, hay unas personas que están allí al frente, y a esas personas les podemos poner un nombre propio. Los argentinos, los brasileños, en algo los chilenos que ya se empiezan a despegar del lote. Y nosotros que estamos atrás, estamos... ...utilizando las mismas estrategias, estamos utilizando las mismas metodologías, estamos utilizando las mismas herramientas que están utilizando los que están adelante nuestro. Y es donde viene la pregunta. Si utilizamos esas mismas estrategias, ¿vamos a poder alcanzarlos para poder superarlos? Si ustedes hacen una revisión de todo, y eso cómo nos afecta a los empresarios, cómo nos afectan a aquellas personas que están intentando hacer empresa. Lo que hay que hacer, lo vamos a evaluar durante esta sesión. Si nosotros no somos regionales, no generamos ventajas competitivas, y no empezamos a hacer cosas diferentes a lo que están haciendo los que están allá adelante nuestro, lo que está haciendo Argentina, lo que está haciendo Brasil, lo que está haciendo Chile, pues no vamos a figurar o no vamos a lograr hacer cosas realmente de talla mundial. Entonces mi mensaje es cuestionarnos si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, qué debemos mejorar, estamos haciendo muchas cosas bien. Este evento es algo que se está haciendo bien. Pero la pregunta que valdría es, ¿y eso es suficiente? Para mí la respuesta es no. Cuando me invitaron a dar esta charla, tenía una charla totalmente diferente, inclusive el título de la conversación es algo complejo porque es una relación de ventas. Pero bueno, este fin de semana me llegó la revista de dinero. La revista de dinero tiene un análisis de los últimos 20 años del empresariado colombiano. Empresarios, hitos importantes, negocios importantes, y no hay nada digital. Y bueno, yo creo que es demasiado pretencioso decir que una industria como la nuestra, que tiene 18 años, ya tiene que estar en ese nivel. Pero el reto es ese, el reto es que en los siguientes 20 años por lo menos tengamos un caso de éxito, tengamos dos, tengamos tres. Pero lo que me quedó llamando la atención, o lo que me llamó poderosamente la atención, es que cuando cerré la revista, debe hacer un par de llamadas. Llamé a muchos de las personas que ustedes alcanzaron a mencionar. Hablamos también con periodistas, me entrevisté también con personas que están al frente de organizaciones, de federaciones, y les hacía exactamente esa pregunta. ¿Quién es el colombiano más representativo de nuestra industria? Y siempre salían dos, tres, cuatro, y siempre son los mismos. Torre Negra, Barreto. ¿Caso de talla mundial? Dos, tres, quizás. Y estamos como rasgoñando el término. Estamos como alcanzando algunas cositas ahí. ¿Detalla regional? Tres, cuatro. ¿Por qué? Porque nos hemos dedicado demasiado a enfocar todo lo local. Y eso está bien, o sea, adaptar lo que hacen bien los norteamericanos, adaptar lo que hacen bien los argentinos, la gente de Brasil, los europeos, los orientales. Y está bien porque genera riqueza. Pero si nosotros no le damos un vuelco diferente, vamos a seguir siendo un país subdesarrollado. Y entonces cuando es un país subdesarrollado, siempre le quedan las migajas del pastel. Es como si le invitasen a una fiesta. Y entonces tienen las migajas del pastel, la champaña ya se le han acabado, se han ido los invitados. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, título, la presentación, es despierta, es tiempo de competir para ganar. Es una presentación que se hizo durante toda la noche anterior. Pido excusas, puedo tener algunas imprecisiones en algunas fechas, en algunas personas, pero creo que justifica ser el cambio porque es el momento de preguntarnos si estamos haciendo las cosas bien. Y luego te pido también disculpas. De pronto se me quedaron, puedo estar cometiendo el pecado y la injusticia. Jajaron mucha gente por fuera que está trabajando allí en el mercado para lograr hacer empresa, para lograr también ajalonar la industria. Pero esto es lo que se me viene a la cabeza cuando arrancamos a diseñar la presentación. Lo primero que tenemos que hacer es visualizar hacia atrás dónde empezó nuestra historia digital. Vamos a irnos unos 15 años atrás, vamos a mirar los momentos importantes, quiénes han sido esos empresarios que se la han jugado y que han tenido medianamente éxito o éxito total, quiénes la han embarrado para situarnos en dónde estamos hoy, pero sobre todo la pregunta más inteligente que nos tenemos que hacer es qué camino vamos a seguir para lograr hacer de nuestro país un país competitivo en la era digital, para lograr hacer nuestro sector que es digital, o es digital de forma global o regional y los emprendedores digitales también empezaron a movernos un poco más rápido. ¿Cómo impulsamos a los emprendedores digitales a que no piensen en correr, sino que piensen en ganar? El ganar depende de muchas variables externas y eso, pero es la mentalidad que lleva a que uno realmente recorra el camino de una forma mucho más eficaz. Voy a recrear qué ha pasado en Colombia durante esos últimos 18 años. Y quizás la historia tiene que empezar en 1994, se empiezan a escuchar información, se empiezan a leer noticias, se empiezan en las universidades a ver el rumor de que viene algo que se llama internet, en los computadores, bueno ustedes son demasiado jóvenes, pero en las casas de sus padres o hermanos mayores se empezaban a llegar los primeros clones, o sea, aquí no llegábamos con marcas y nos tocaba ir a Unilago a que nos ensamblaran los computadores. Se empieza a generar esa dinámica de computadores en la casa de internet, hay noticias, por ejemplo nosotros seguíamos en el tiempo, en la Universidad de los Andes, donde teníamos esas noticias, que allí se tenía el primer acceso a internet. Oigan, los unilandinos están teniendo acceso a internet, y eso ya es porque se viene en forma. Bueno, el tiempo tenía una separata de computadores, los días lunes arrancó la separata en 1983, y esta separata nos hablaba precisamente de computadores, al inicio de 1983 nos daban muchas traducciones de información que venía del exterior, pero poco a poco esa información se fue volviendo local, y empezaron a hablar las marcas que estaban llegando acá, empezamos a escuchar términos raros como que la RAM, el disco duro, una persona por ejemplo que desarmaba los aparatos y le metía manual DOS, o a los programas lo consideramos en ese momento un genio, y una persona que estaba muy enfocada hacia ese tipo de información en el tiempo, existían otras revistas, y ahí fue donde nos empezamos a formar muchos de los emprendedores de esos días. Computadores, les decía, los clones, era un fenómeno cuando el computador llegaba a la casa, ¿recordaron ustedes esas imágenes? ¿Qué es eso? ¿Ustedes saben qué es eso? ¿Ustedes que tienen por unos 12 años? No, perdón, 15 años. ¿Hay gente que no sabe qué es eso? ¿Para qué utilizábamos el computador? ¿Ustedes utilizábamos el computador para qué? Para un procesador de palabras, hojas de cálculo. ¿Recuerdan eso? ¿Quién lo recuerda? ¿Qué es eso? ¿Pero a ver si tenemos los conciertos? ¿Qué es? El principio de Persia, era nuestro juego, ¿no? ¿Se acuerdan de la música? ¿Para qué utilizábamos el computador? Lo utilizábamos para guardar información, tener procesamiento, o sea, era como producción personal, Word, Excel, y para entretenernos, para jugar. ¿De dónde vienen los orígenes? Muchos de ustedes conocerán esa historia, o voy a pasar rápido, pero eso hace parte de nuestros ancestros, tanto en la parte técnica, como en las personas que arrancaron nuestro mundo digital. El Altair 8800, el Apple, estamos hablando de la segunda parte de la década de los 70, los primeros computadores personales, se nos tiene una revolución, ¿la revolución cuál va a ser? Los computadores no van a ser solamente de las empresas, del gobierno, sino del sector financiero tampoco, del sector militar tampoco, sino va a llegar a que cada uno, como decía Bill Gates, que cada uno de los hogares va a tener un PC, yo decía, y cada PC va a tener un programa vivo, o va a tener un sistema operativo vivo. Pero esos eran los orígenes. Luego, ¿qué pasa? Sale en 1980, 81, 82, quizás, el primer IBM, ¿y qué es lo que hace IBM? IBM es la marca, es el monstruo del momento, y logra permear toda una red de distribución, y lo que hace es que aquellos primeros indicios que se tenían hacia mediados de los 70, se conviertan en realidad en todo el mundo, y esos indicios eran, todo el mundo puede llegar a tener un PC en su casa, ¿para qué? Para producción personal. Luego, ¿qué pasó? Llegaron los clones, ¿no? Cuando IBM saca su computador, muchas marcas sacaron el clone de IBM. ¿Qué marcas teníamos ahí? Texas Instrument, más allá llegaría Compaq, estaba Sanyo, estaba... ¿Cuál? ¿La versión? No lo conocí. Ah, ok. ¿Lo reconoce todos? ¿Alcanza a reconocerlos todos? No. Ok, salieron computadores, salieron clones, y eso hizo que la industria se volviese mucho más rica, porque no era solamente una marca, sino eran muchas marcas proponiendo alternativas. Luego, ¿qué pasó? Luego, acaba ocurre lo que se llamó en su momento el negocio del siglo. IBM le dijo a Microsoft, por favor, o sea, Microsoft se fue, cuando iban a ser computador personal, se fue solamente por los programas, pero en algún momento IBM le dijo a Big Ed, oiga, necesito también el sistema operativo. Él le dijo, yo no puedo usar el sistema operativo. Cuando se reunieron internamente, alguien dijo, yo conozco una persona que tiene un sistema operativo, y fueron y se lo compraron por 50 mil dólares. Y eso se llamó el negocio del siglo. Porque ellos no estaban llamados a proveer el sistema operativo que se convertiría en su negocio estratégico, y por carambola, terminaron siendo el dueño de la esencia de los PCs, y de ahí se deriva toda la riqueza y todo el poder que tuvo Microsoft durante los años 90. Entonces, ese DOS, sistema operativo, pasó no solamente de IBM, sino como clonaban los equipos, pasó a todas las marcas. ¿Quiénes eran nuestros ídolos en ese momento? Muy lejanos, pero a Colombia no llegaban noticias de ellos. Es decir, Bill Gates, Internet también empieza, o sea, estamos por un lado la historia del PC, y por otro lado la historia de Internet. Internet también restringido, fuerzas militares, años 60, empresas, o más que empresas, entidades de seguridad del gobierno de los Estados Unidos, luego pasa a las universidades como a principios de los años 80, pero finalmente por allá a principios de los años 90, yo diría que con la salida de AOL comercializando el Internet en las casas, es cuando uno puede ya ver que esto realmente se venía en serio. Entonces, esa primera parte, los creadores, los primeros desarrolladores, años 60, ¿reconocen esta marca? ¿Reconocen? ¿Qué marca es? Exacto, es la base de datos del entretenimiento, pero creo que ya es mundial, pero ahí, ¿dónde arrancó? ¿Recuerdas dónde arrancó? Arrancó en Gran Bretaña, y es de las primeras que tenemos indicios, año 1989, de que empezó a cruzar tráfico de marca privada hacia Internet. Luego vienen estos dos personajes, en la Universidad de Stanford, estamos hablando del año 94, empieza a mirar que Internet tiene un resto de información, pero ¿cómo organizan la información? Y es allí donde Jerry Yank y David Pyle desarrollan Yahoo. Este es uno de los primeros pantallazos que tenemos del portal. ¿Qué es lo que hace? Sencillamente, hay mucha información, para navegar necesitamos alguna forma de estructurar esa información, y es lo que hoy llamamos un motor de búsqueda. Jeff Bezos era un personal que estaba en la Bolsa de Valores en Nueva York, en algún momento dice, yo me quiero independizar, no quiero ser más corredor de bolsa, y decide empezar a... Tiene una idea, y es, me quiero meter al mundo digital, me quiero meter al mundo de Internet, pero la pregunta era, ¿hacer qué? Entonces, hace una lista de 20 transacciones comerciales que se pueden hacer en Internet, y donde él ve que puede existir crecimiento, y la primera idea, luego de hacer su análisis, de hacer su análisis, es Peter Linox, ¿no? ¿Qué hace Jeff Bezos? Hace ambos, exacto. Este es el primer pantallazo, muy diferente a lo que vemos hoy. ¿Alguien reconoce a Piro Midian? ¿Quién es Piro Midian? Este personaje estaba un fin de semana en su casa, buscando cómo comprar un producto y a la misma vez la novia buscando cómo vender un producto. Y se le ocurrió hacer un sistema de subastas donde en su cabeza empezó a diseñar un sistema de subastas ideal. ¿Qué marca salió ahí? ¿Qué marca? Aquí lo tenemos. Eso fue en 1995. Entonces, nuestros primeros ídolos, nuestros primeros referentes que empezaban a tener noticias en Colombia eran esos gatos, esos personajes, perdón. aquí en la mitad está Steve Case. Steve Case era el director de una compañía que era muy fuerte en ese momento que era AOL. AOL hace un negocio con Time Warner como hacía a principios del año 2000 y lo que se miraba en el horizonte era que iba a hacer una guerra entre Microsoft y Time Warner AOL. Todos los medios de comunicación hablaban de que el futuro iba a ser así, que la guerra iba a ser entre ellos dos. ¿Por qué? AOL tenía el acceso de todas las casas norteamericanas, era poco como la ETV o el acceso que tengan ustedes en este momento de Internet en sus hogares. Y Microsoft tenía todo el poder de los sistemas operativos, llegó tarde a Internet pero ya empezaba a trabajar con el Explorer, tenía también el sistema operativo donde colgaban todos sus programas y esos programas sí funcionaban perfectamente, los de los otros no funcionaban perfectamente y es ahí donde empiezan a tener una posición dominante en el mercado. Y eso hace que las dos empresas sean aparentemente para los medios de comunicación sobre las cuales se va a construir todo Internet. Algunos le daban un chance a Yahoo. Ahora bien, aquí tenemos evidencia de los primeros referentes mundiales como empresarios digitales. Ahorita vamos a analizar un poco sobre ellos, vamos a entrar un poco en detalle a hablar sobre ellos. ¿Qué pasaba en Colombia? Y aquí ponemos una fecha de referencia 1995-2001. ¿Cuál era el negocio? O sea, ¿cuál era el negocio? ¿Quiénes estaban haciendo plata con Internet? Ya pasamos de las universidades y se volvió comercial. ¿Reconocen algunas marcas? ¿Alguien se recuerda a ColumSat? ¿Qué hacía ColumSat? No va a tocar a los dos porque somos de la generación, pero les cuento rápidamente. ColumSat era un proveedor de Internet. O sea, lo que hoy también es una TV o es un plan. ImSat igual, telecom, o sea, estaban haciendo plata los que proveían la infraestructura, los que tenían el tubo. Nos cobraban en ese momento por un minuto. Entonces, uno se llegaba a descachar dos horas en Internet y la cuenta del teléfono le podía llegar por 600.000, 700.000 pesos, un millón de pesos porque estábamos empezando a experimentar con el chat. Y el chat es un poco la adicción que tienen de esta generación con las redes sociales que teníamos nosotros con el chat. Pero allí no había una tarifa plana, sino una tarifa que cobraban por un minuto. Entonces, ¿quiénes están haciendo plata en esta primera parte? Estas empresas, ese tipo de empresas. Pero si nos damos cuenta, tampoco era que fuéramos demasiado innovadores. Estábamos siguiendo un curso natural en lo que estaba pasando en ese momento en Estados Unidos. Y lo mismo pasaba en toda la región. Acá hay unas empresas que empiezan a aparecer, son como las primeras agencias digitales. Agencias digitales que venían de programar. Antes de que existiera Internet, ya estaban programando. Estaban haciendo algo de diseño gráfico. Estaban haciendo también algo de, ¿cómo lo podríamos definir? Como de programación a la medida. O sea, puede ser un poco como la línea. Luego, cuando empezó a llegar Internet, Antinet, por ejemplo, estaba muy enfocada sobre todo en la parte de proveedores de Internet, de hosting, de dominios, Index Call, Access Net, estaba más enfocada a soluciones empresariales. y de esa forma se fueron constituyendo esas primeras empresas. Ah, ahí acabamos en la parte de negocios. ¿Cuál era su objetivo comercial? Les recalco. Un mensaje que ya transmití y estaba un poco más en los contenidos que estaban trabajando por esos tubos. ¿Quién es el primero que se arriesga en Colombia a empezar a llevar información? Son los diarios, el diario, el tiempo, el banco, este es Banco Colombia, fueron los primeros que se arriesgaron a montarse sobre Internet, por lo menos proveer contenidos. Eureka, Eureka también es una marca clásica, sobre eso empezó a construir el tiempo y lo que querían era como hacer una especie de semiportales. Portales era la palabra de moda en ese momento, portales para Bogotá, portales para Medellín, portales, ¿me está viendo el sonido? Aló, aló. Bueno, portales muy localizados y pertenecían al grupo El Tiempo. Paisas.com, esa era una iniciativa de Martín Giraldo, le fue muy bien en un negocio que hizo luego, eso fue lo que alcanzó a vender muy bien antes de que explotara la burbuja, Medellín, La Lupa, un portal colombiano y era como una especie de Google colombiano en ese momento, estamos hablando año 97, año 98, la ciudad.com, la ciudad, luego de que cae Eureka empieza la ciudad.com, la ciudad.com era la sumatoria de esas empresas que estaban en la parte inferior para constituir un negocio de contenido, o sea, dijeron, vamos a unirnos todos los grandes diarios para proveer contenidos y proveerlos de una forma muy fuerte. Papiros.com y la librería.com eran los Amazon de Colombia y pretendían ser las librerías más grandes en toda la región. Este es Virtual Éxito, también experimenta fuerte desde el inicio, más o menos año 90, bueno, qué pena, no tienen las imágenes, pero eso fue una tarea titánica, rescatar por lo menos esos pantallazos. En la parte de comercio, este es un sitio que está, es la tienda de las rosas.com, está desde el año 2000 funcionando, apuntando, o apostándole, perdón, al comercio electrónico y hoy en día es muy parecido, o sea, desde el inicio el diseño es bonito, no es como esos tíos peos que mirábamos anteriormente, ponen los colores, ponen los arbolitos de Navidad y esos panes saliendo por todos lados, me parece que la apuntaron muy bien desde el inicio, pero aquí el mensaje es que eran empresas colombianas que en ese momento le estaban apostando a lo digital, a Internet y al comercio electrónico. LatinChat, LatinChat era una marca furor en ese momento, esa pertenecía a Star Media, ya vamos a hablar sobre Star Media, aquí el punto era la adicción al chat, era hablar por primera vez con muchas personas en múltiples países y es un poquito el fenómeno que vemos hoy en las redes sociales, porque nos inventábamos una serie de historias, sucedieron muchas anécdotas, pero la forma de contactar a muchas personas en Latinoamérica a través de esta red y de otras muchas que se dieron en ese momento. Aquí ya empezamos a hablar de cómo hay algunos países que empezaron a hacer la tarea desde el inicio no pensando en lo local sino pensando en lo regional, Puscapé es una empresa de Brasil, esa viene a salir un poquito más tarde, viene a salir como en el año 2000 y tiene que ver con cómo logran comparar precios de productos, ese es su objetivo y sigue siendo su objetivo hoy en día. Mercado Libre, Mercado Libre una iniciativa una iniciativa para hacer el eBay de Latinoamérica a Argentina. Patagon.com era un sitio muy bueno, era sobre información financiera también de Argentina. Terremate.com de pronto ya todos estamos tratando de identificar la marca. Terremate.com esa era una de las primeras páginas también, muy bien, en lo que era Mercado Libre, Terremate también, origen argentino. Terra, Terra, era un portal de Brasil lo venden a España finalmente compran una empresa que es en Estados Unidos que es Laicos y compran los contenidos de la ciudad.com esas empresas que compran son las que empiezan a hacer buenos negocios en Colombia, o sea, lograron vender cuando estábamos en el boom. Luego cuando el boom baja pues muchos se quedaron engrampados con las empresas. UL era una empresa de Brasil aquí en Colombia el negocio lo hacía con Caracol y con Comset hubo una participación accionaria pero era lo mismo eran portales donde había mucha información. Es Terra un poco más o menos de lo que tenemos hoy en día, ¿no? Mucha información, noticias, horóscopos, páginas personales, presentaciones personales, o sea, era como una especie de tarjetas de presentación personal, chat, correo electrónico, inclusive una empresa como Starred Media, no sé si ustedes lo recuerdan, prometía por primera vez el correo electrónico gratuito. Entonces salían con comerciales de televisión por toda la región diciendo tenga su correo electrónico gratuito. Este, esta es Star Media, el personaje que está ahí es Fernando Escuelas, era como nuestro ídolo local, paisas.com lo compra a Star Media, el personaje de Paisa logra hacer negocios con esto, o sea, logra ser rentable. Y aquí empezamos a tener los primeros detalles, digamos que en las grandes ligas. Carlos Cardona creó un portal que se llama yupi.com está en Estados Unidos y logra visualizar que hay una oportunidad de dar contenidos para toda la región. Los mismos, ellos se alcanzan a visualizar qué tipo de contenidos se producían. Empezaba a tener 6 millones de visitas diarias y hizo muy bien la tarea. Este personaje logró venderle a MSN y a Telmex por una buena cantidad y yo no recuerdo en ese momento la cifra, justamente antes de que toda esa burbuja se viniese abajo. Este personaje se llama Kalei Pisazan tiene algo muy particular y es que este era el que le iba a sacar del estadio. La revista Dinero decía que iba a ser mucho más poderoso que el grupo Santo Domingo y que ardía Lula porque su negocio era lograr comunicar a las entidades gubernamentales en Estados Unidos con sus ciudadanos. Todo lo que tenía que ver con el pago de impuestos, con el pago de multas, con convocatorias, con la comunicación de regulaciones, todo se iba a hacer a través de esa plataforma. Y hay un video, vamos a pasar rápido, vamos a pasar por alto, perdón. Este video es se hizo un documental sobre él de cómo fue toda la obra .com ¿no? Cómo se hacía el negocio muy rápido y el documental es un real se convirtió en el referente también para no cometer los errores que se cometieron en ese momento. O sea, era para decirle al mercado a Sinicombani oh, este documental nos tiene que servir y nos tiene que dar aprendizaje sobre esto. Pero eran colombianos que estaban en Estados Unidos. ¿Qué pasaba también aquí en Colombia? Regresamos a Colombia nuevamente. Estos eran colombianos en Estados Unidos que eran las promesas nuestras de hacer algo de talla global. Aquí en la región había capital de riesgo, habían inversionistas de los grupos tradicionales, pero había, teníamos algo que era el Gran Martes. El Gran Martes era un poco eso que estamos viviendo hoy en día. Era la Universidad de los Andes y era patrocinado por la revista Dinero. A las startups en ese momento las llamábamos incubadoras y el parque de la 93 era el Cilicopani nuestro. El mundo que pasaba lo que les decía la guerra iba a ser entre estos dos América Online y Microsoft y el negocio en ese momento iba a ser la publicidad. Vamos a ver aquí varios puntos rápidos. Lo primero y eso es lo que aquí ya empezamos un poco para meternos en materia de mensajes que quiero transmitir. Estos eran los pilares y luego vamos a ver los errores que se cometieron. Los pilares en ese momento eran el e-copers empezó a despegar Walmart, Berks & Nobles, Amazon e eBay. Los motores de búsqueda de esos tiempos eran Lycos, Yahoo, Altavista, Excite. Nace Google que realmente lo que viene a revolucionar Google más allá de la búsqueda es que nos va a cambiar la forma como hacemos publicidad, la forma como hacemos mercadeo. Y Napster que fue el primer que nos viene a cambiar es como ¿cuál puede ser hoy la comparación de Napster? Era como el escritor de música pero lo hacía de una forma ilegal. Pero esto viene y nos hace cambiar un poco el chico de cómo una empresa como esta cambia la industria del entretenimiento y cambia la industria musical puntualmente. Todos querían llegar a Nasdaq y Nasdaq era volvernos millonarios en lugar de venderle a empresas que estaban a los grandes inversionistas para que lograran jalonarnos llevarlos a Nasdaq y eso sucedía en cualquier parte del mundo y cuando salía la bolsa las personas o los que habían tenido la idea recuperaban su inversión pero de una forma descomunal. Inversionistas con alta cantidad de dinero ¿cuál fue el gran problema? Bueno, aquí empezamos a hablar un poquito de cómo llegamos a Nasdaq el objetivo el objetivo era el que ponga el que tenga más usuarios va a imponer las reglas y va a ser el monopolio y es el que va a dictar el camino de los motores de búsqueda de los portales de e-commerce y por eso la cuanta tenga muchos 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 usuarios rápidos no me importa si está ganando dinero o no suban muchas personas posicionen la marca fuertemente y en el futuro vamos a empezar a recoger porque el primero que lo haga es el primero que va a recibir todas las ganancias los inversionistas con alta cantidad de dinero había mucho dinero en Estados Unidos el gobierno ayudaba los bancos tenían los fondos de riesgo tenían dinero la otra forma para llegar a Nasdaq era algo que en su momento muchos de ustedes que están haciendo empresas hoy en día están con el modelo de negocio en ese momento se llamaba business plan hay muchas correcciones hay muchas actualizaciones si hemos recorrido un camino cierto para ajustarlo mejor pero era muy similar pero que era lo que pasaba las empresas hacían de papel alguien tenía una idea brillante luego iba y se despertaba de su idea brillante iba y le decía a un programador medio lento oiga tengo una idea brillante vamos a vender carros en toda la región tú te vas a quedar con el 10% y yo me quedo con el 90% y el programador decía bueno luego iban a uno más lento aún que tenía mucha plata y le decían mira tenemos una idea brillante ese es el plan de negocio que eran las famosas empresas de carpeta ahí estaban todos los grupos de dinero todos los ingresos toda la marca nos íbamos a volver millonarios íbamos a tener alcance mundial y solamente tendríamos que trabajar dos o tres años para lograr llegar allí esas eran las empresas de carpeta y las empresas de carpeta estaban suscetadas por los planes de negocio la publicidad era lo que movía a todos yo le preguntaba a una empresa yo sé cómo va a hacer plata con publicidad yo sé cómo va a hacer plata con publicidad yo sé cómo va a hacer plata con publicidad pero la torta no aguantaba para tanto no daba para tanto se vino abajo la burbuja que pasó aquellos que habían invertido plata dijeron bueno yo estoy acostumbrado a recuperar mi inversión prontamente muy rápidamente y a los dos meses tres meses de que empezaron a existir rumores en la bolsa de Nueva York de que la cosa no o sea que no iban a recuperar tan rápido la plata ahí fue donde todos los inversionistas se preguntaron bueno y dónde es la plata que ellos invirtieron no que se demora uno o dos años más y cuando todos empezaron a hacer esa pregunta fue cuando esto esa historia se vino abajo que aprendimos que les salió la burbuja y esos tips ya son el mensaje o sea lo que nosotros a los empresarios o a las personas que quieren tener algún tipo de noción de cómo nos podemos mover en el país y hacer bien la tarea empezamos a revisar qué hicimos mal en ese momento menos show y más negocios el show era muchas fiestas se llevaban equipos completos de personas de programadores a Miami los latinos y los norteamericanos se iban para el Mediterráneo en todos los grandes noticieros prime time se les entrevistaba se les hacía ver como los grandes referentes pero realmente lo que hace un empresario es el día a día su empeño su empuje su intentar sacar esa idea que tiene en la cabeza y llevar a una realidad que el mercado se la adopte el tema de los medios de comunicación el tema del show hay personas por ejemplo que gastaban en Ferraris en Lamborghinis apenas le mataban la primera parte de dinero antes de empezar a invertir esos recursos en el crecimiento de su empresa entonces lo primero que uno tiene que hacer es concentrarse realmente en sacar la idea que tiene en su cabeza y volverla una realidad del mercado a la adopte menos show y más negocios los cambios son graduales el error que se cometió en ese momento pensábamos en ese momento era que las personas iban a hacer rápidamente una transición hacia lo digital a cambiar sus hábitos batería aló 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 no me puede si pasa que soy yo 30 ok hola listo si no hay un ingeniero de sonido acabado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y en ese momento con diamond en ese momento cuando tuvimos la posibilidad de realmente hacer algo regional no lo pudimos a hacer hacer. Es que quienes hicieron con dinero finans de esos empresarios que estamos One que apreciamos anteriormente pues no sé si son empresarios o no o son los que debemos seguir. nada porque apenas vendieron casi que desaparecieron. Luego, ¿qué pasó en el mundo? 4.0, empezamos, esos son los dos fenómenos estamos hablando del año 2000 a nuestros días, y luego viene el fenómeno 2007, movilidad ¿Cuáles han sido los emprendimientos más importantes del país? Este personaje, de pronto lo reconocen, es Banano es Alberto Pardo, tiene móvil, está en seis países el grupo Cisneros de Venezuela le invirtió capital, le está invirtiendo dinero tiene también un nuevo negocio muy interesante en Estados Unidos, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es tener una red de publicidad y esa red de publicidad es que muchas de las aplicaciones que ustedes tienen venden de pronto un banner de Coca-Cola, de Pepsi de McDonald's, aquellas que son gratuitas lo que hace es gestionar esos compradores y esos vendedores, en este caso, de ese marketplace de publicidad Otros personajes importantes para resaltar, los que crearon pagos online estos los compró Buscapé le han dado durísimo están en más o menos siete países tiene 150 empleados y vienen creciendo ya en los últimos años de forma poderosa ¿lo conocen? va a estar con nosotros en estos días Alex Torre Negra y su Voice 123 que es un marketplace entre comillas de voces para cine para televisión para comerciales y este ya es Grandes Ligas este es un personaje que se llama Juan Carlos Samper muy en el mundo de la publicidad mucha de la de la publicidad que se miraba en los años en el 2000 2005 en internet en los banners en el messenger de Microsoft la gestionaba este personaje logró venderle su empresa a Batanga y es uno de los que resaltar en esta historia y Andrés Barreto que ya ustedes lo conocen algo que me parece interesante de ellos logran ayudar a la sociedad o sea logran tener como estas iniciativas IAOI de Juan Carlos Samper Pulso Social de Barreto este par de Labs de Torre Negra y la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico por Banano bueno quería hablarles un poquito de movilidad voy a pasarme toda esta parte de acá pero miren yo quiero que vean esos slides o sea no solamente Apps hay una serie de recursos que podemos estar explotando y que podemos estar jugando de una forma diferente porque es que si todo el mundo va para Apps pues ingresamos a las mismas Apps y yo me voy a Campos Party y tengo una App para Transmilenio y otros 80 tienen la misma App para Transmilenio y es que ahora tengo una App de Taxis pues hay otras 20 o 30 eso está bien genera riqueza pero hay que buscar cosas diferentes y entonces uno de un ingeniero y el ingeniero le dice no es que mi App sí es diferente mi iniciativa sí es diferente ¿por qué? no porque no o sea tenemos que buscar escenarios alternos para empezar a meter nuestros esfuerzos hacia allá hay muchas alternativas miren se nos viene fuerte e-commerce los sistemas de pago y esperemos que los sistemas de pago también vengan de iniciativas de emprendedores jóvenes que estén en la base que no sean los mismos grandes jugadores que han estado históricamente porque lo podemos hacer son un poco las iniciativas esto tiene que ver con sistemas de lealtad fíjense que se nos viene fuerte todo lo que tiene que ver con el internet de las cosas una procera que le ayuda a hacer ejercicios que es de Nike que está metida en un chip en la zapatilla ¿por qué le estamos apuntando todas las apps y no estamos construyendo sobre lo que viene a continuación? eso nos genera ventajas desventajas competitivas porque estamos montándonos en la aula que ya está pero no estamos montando en la que viene Google Glass ejemplo evidente que se nos vierne el internet de las cosas las impresoras en 3D bueno entonces un poco acá el mensaje que les quiero transmitir rápidamente es el siguiente hay muchas iniciativas allá afuera pueden haber cientos miles de iniciativas de personas que se la están jugando por hacer empresa y eso está bien pero esas mil o quizás más de mil emprendimientos no nos sirven necesitamos una fuerza grande que genere velocidad que genere una una masa crítica y que acelere y que nos lleve a todos como sociedad se están haciendo buenos emprendimientos o buenas iniciativas del sector gobierno o sea lo que se está haciendo con Vive Digital lo que se está haciendo hoy acá con Colombia 3.0 lo que se está haciendo con Naps.co todo eso está bien lo que están haciendo las alcaldías las gobernaciones en fin las empresas lo que están haciendo los inversionistas están empezando a llegar inversión esos son señales de que podemos estar haciendo la tarea bien pero bien no es suficiente porque bien no me está generando ventajas competitivas o sea no me está haciendo ser diferente a los que están allí adelante y es donde tenemos que empezar a cuestionarnos entonces ¿qué podemos hacer? ¿o qué ideas se nos pueden ocurrir? y esto nuevamente lo expreso como una persona que ve con ojos de empresario no tengo un estudio técnico económico para sustentar las cifras o si esto es cierto no esto lo puedo visualizar con ojos de empresario que está en la calle con los clientes conociendo el mercado que cuando va a otros países nota cómo le están metiendo la ficha fuertemente y están haciendo bien la tarea el primer punto ¿cuál es la propuesta? son ideas simplemente que me gustaría empezar a articular construir sobre lo que hemos empezado a hacer bien las buenas iniciativas del gobierno las que mencionamos anteriormente no se trata de destruir eso y que está mal y quejarnos no sino sobre eso empezar a edificar esto es como una carrera tenemos que empezar a develar o sea a quitarnos un poco o abrir los ojos a despertarnos como decía al inicio de la presentación para ser conscientes de que estamos siendo lentos que no se trata de correr sino que se trata de correr más rápido de los que están adelante porque si no no los vamos a alcanzar y si no lo hacemos pues vamos a continuar un poco con lo que vemos hoy con el campo nuestra industria será el campo de los siguientes años si no nos ponemos las pilas en ese momento y tenemos que cambiar tenemos que buscar cosas nuevas en las metodologías en las herramientas en las estrategias porque es que estamos avanzando pero no al ritmo de los que están adelante nuestro esto ya lo acabo de mencionar esa parte también es clave en lo digital la frontera local se está borrando ¿no? está teniendo más alcance lo regional para luego llegar a ser lo mundial o sea cosa que no hagamos regionalmente en los siguientes años va a estar amenazada o sea proyecto iniciativa lo otro es que muchas de las iniciativas se tienen que hacer en ecosistemas realmente ya maduros muchas de esas iniciativas se tienen que hacer pensando en función de vender pero si pensamos local nadie nos va a querer comprar cuando vengan esos grandes inversionistas esas grandes casas esos grandes bancos esos grandes fondos y miren y ustedes regional la respuesta si es no ni lo miren ni lo analizan tenemos que trabajar más fuerte tenemos que trabajar más fuerte tenemos aquí el mito de que el colombiano es trabajador el colombiano es trabajador ¿para qué? y ese mito o por lo menos a mí me llegó de los indocumentados en Estados Unidos pues será fuerte y eso es con mucho respeto que lo digo cargando ladrillos lavando platos o en su momento la pizza el perro pero cuando ustedes van a Argentina cuando ustedes van a Brasil o aquellos que tengan la posibilidad de ir al oriente y uno se dice estos sí que trabajan o sea a lo que hoy nosotros no trabajemos podemos trabajar a un buen ritmo pero ¿con quién nos comparamos? ¿con los vecinos? ese no es el escenario en el cual tenemos que competir tenemos que compararnos con los que realmente están trabajando fuerte en eso y quitarnos un poco ese mito urbano si es válido el término de que es que somos una grasa trabajadora ¿trabajadora en qué? en la industria o en el sector que necesitamos hacer trabajarlo permear con la ola innovación a otros niveles innovación estamos focalizados en las empresas si queremos hacer cosas diferentes nos toca permear a ciudades como lo está haciendo Medellín pero que no sea solamente Medellín que sean muchas otras ciudades que seamos inclusive nosotros mismos como sociedad como cultura innovar como personas o sea si nosotros no logramos permear eso la innovación a los individuos a los colombianos pues muy difícil vamos a tener prácticas diferentes que es lo que nos hace generar un dinamismo en la industria regional para este caso esta parte también es clave y es pedirle a Dios que bendiga la cosecha y no que maldiga que bendiga nuestra cosecha y no que maldiga la del vecino en nuestra industria es muy fuerte y eso hace parte de un poco de lo que he rescatado en las conversaciones de este fin de semana el que le vaya mal al colombiano es muy evidente ¿sí? el tener envidia entonces es otro de los puntos que hay que trabajar otra idea para poner sobre la mesa subirnos con todos los juguetes a la sola naciente ya lo habíamos mencionado sí, estamos en la ola que es pero no estamos montando en la que viene para generar realmente ventajas competitivas diría que no mejorar la calidad de la oferta la oferta ¿qué es? lo que les decía ahorita productos que realmente den soluciones a las empresas a los individuos no focalizarnos en dos o en tres desarrollos para finalizar bueno me quedan dos slides mejorar también la excelencia de la demanda hay que empezar a que las empresas suelten un poquitico más ¿no? que experimenten más cuando nosotros vamos a venderles que sean un poquitico más arriesgadas pero que lo puedan controlar pero las empresas nuestras o sea aquellos a los que les vendemos son demasiado conservadores hay que buscar escenarios donde sean un poco más arriesgadas y hay que buscar esos laboratorios donde la oferta y la demanda se encuentren de una forma diferente ¿listo? ok se me fue larga la conversación bueno ya para finalizar ah ok no para finalizar un poco ese es el mensaje y es miren estamos viviendo un tiempo que es excepcional yo creo que la humanidad en algunos momentos da unos saltos gigantescos y este es un momento de esos nuestros tiempos son tiempos de colaboración nuestros tiempos son tiempos de ayuda son tiempos de explorar son tiempos de aventura son tiempos de ser dedicados de generar inspiración y esos son los tiempos que nosotros tenemos que aprovechar si nosotros no analizamos bien en qué entorno nos estamos moviendo no vamos a ser competitivos nuestros empresarios no van a ser competitivos nuestro país no va a ser competitivos y otra vez como históricamente le ha pasado a generaciones anteriores vamos a estar rezagados y vamos a terminar siendo un país subdesarrollado si no aplicamos esos cambios que necesitamos hacer en nuestra sociedad gracias por el tiempo espero que les haya servido la carreta ¿hay preguntas? ¿alguien tiene preguntas? ¿cuáles son las olas que vienen fuertes? o sea empezando hay que buscar donde no se esté apuntando en este momento pero se vierne el internet el internet de las cosas ¿sí? el internet de las cosas es muchas cosas conectadas sensores el agro por ejemplo estaba viendo unas estamos experimentando con viñedos donde yo puedo monitorear qué está pasando con cada una de las botellas que están no conozco muy bien los términos pero que están almacenadas hay que buscar dónde está esa nueva ola es muy difícil siempre divisarla y es muy difícil saber si tenemos o no tenemos chance pero para eso es la creatividad para eso es la innovación en este momento ya estamos apuntando a la ola donde casi todo el mundo está montado toca empezar a buscar cuál es la siguiente ola y hay pistas y pistas es de pronto lo que hemos hablado de Big Data Big Data ya inclusive no es una ola eso ya es una realidad cuando hablamos de la ola y la innovación ya es una realidad o sea ya no genera casi que ventajas toca estar ahí nos toca empezar a visualizar qué viene dónde uno puede encontrar evidencias de eso toca indagar muchísimo toca todas las mañanas levantarse leer TechCrunch Fast Company Business Insider Wall Street Journal que nos va botando ideas de para dónde se está moviendo esto como tecnología y como negocio alguien más bueno usted se refiere mucho y se queja mucho de que pensamos mucho en lo local y no en lo regional pero pues hago una pregunta nosotros podemos hacer una pues un emprendimiento basándonos obviamente en las necesidades locales pero cómo lo vamos a comparar en otros mercados porque si yo llevo mi emprendimiento digamos a un país como Bolivia donde las costumbres son diferentes pues tal vez no va a ser no va a tener pues un buen desarrollo yo le cuento un caso la banca en África la banca en África en teléfonos móviles en SMS es muy rica ellos ¿qué hicieron? primero pensaron en global para mirar cuáles eran sus ventajas competitivas en lo local y lograron varias empresas interpretando eso lograr frenar la competencia o sea o ser más competitivos usted tiene razón hay servicios hay desarrollos propios para cada región o para cada comunidad eso es cierto pero siempre lo tiene que mirar con ojos globales si en su evaluación de lo que están haciendo las demás empresas usted dice yo puedo llegar a ser competitivo pero me voy a concentrar o sea puedo llegar a ser competitivo de cómo lo están haciendo en Oriente en Europa en Occidente y logra encontrar ese click de así sea solamente hacerlo en Colombia lo está haciendo bien si me hago entender o sea yo puedo hacer una aplicación solamente para Colombia pero es aplicación o sea utilizar las ventajas que me da Colombia pero siempre comparándome con las mejores prácticas a nivel mundial ah que solamente me sirve para Colombia sí pero en el momento que hay que escalar hay que escalar ¿qué pasa cuando llegue la competencia? que alguien en alguna parte del mundo interpretó cómo hacer local lo que usted considera una ventaja competitiva perdón hacerlo global o regional a lo que usted considera que era solamente local por eso es que nos toca estar durmiendo con los ojos abiertos en ese sentido ¿más preguntas? sí una pregunta desde tu experiencia como empresario ¿cuál es la mejor práctica o las mejores estrategias con las cuales se le puede llegar a los empresarios con nuevas ideas o innovación? muchas veces tenemos ideas muy grandes muy buenas pero cuando llegamos al empresario se cae todo llega ¿al empresario para qué? ¿para buscar inversión? sí apoyo miren lo primero que ustedes tienen que demostrar es que están solucionando un problema y que lo están haciendo ya o sea que no tienen una idea hay que trabajar en función de que ya están resolviendo cosas a que tenemos poquitos recursos pues hacemos así sea una aplicación o hacemos una solución para el barrio y luego cuando vayamos a donde quien nos va a parar a quien nos va a poner atención a quien nos va a parar bolas le decimos miren esto ya está funcionando o sea esto tiene tracción la gran diferencia con lo que mirábamos antes es que antes las empresas estaban en tiempos de la burbuja las empresas estaban en la carpeta eran ideas y así entonces hacíamos maravillas con Excel flujos ¿no? ahora lo primero que hay que hacer es sentarse y identificar dónde hay un problema luego empezar a mirar ese problema cómo lo voy a solucionar qué alternativas tengo no son absolutamente en lo que estamos pensando en este momento son muchas cosas ¿sí? luego empezar a demostrar que hay demanda o sea que logré capturar la atención de 5, 6 personas 7, 8, 1000 2000, 3000 4000, 5000 luego ah logré capturar la atención de esas personas demuéstreme que esa atención se va a traducir en plata o sea que por lo menos tengo algo de ingresos y que no todo va a ser gratis ahí ya podemos ir a donde un empresario a donde un inversionista para que nos tome en serio pero no hagamos la tarea o sea ahí nos metamos mentalmente en el cuento de que es que no arranco porque es que no tengo plata porque así es como no están pensando los demás los del barrio bueno listo un aplauso por favor para Julián de nuevo gracias